Ya pasamos a la interpelación presentada por el Grupo Municipal de Ganemos, al alcalde presidente, sobre la municipalización de la Ciudad Deportiva Municipal de la Fortuna. Interviene el señor Muñoz. La verdad es que después de esta intervención es difícil. Gloriosa. Decían ustedes que llevan 90 días ni siquiera y que no les ha dado tiempo prácticamente a nada. Yo lo único que veo es que les ha dado tiempo, a lo único que les ha dado tiempo es a colocar a los suyos. El resto de las cosas creo que están todavía en el aire. La intervención de Luis es clarificadora en este sentido. El día 21 de mayo se presenta la licitación de los servicios y actividades de carácter recreativos a realizar en el complejo Ciudad Deportiva Municipal de la Fortuna. Esta es otra de las que se hace en los últimos días de la legislatura del PP, que entendemos que el PSOE se encuentra ya hecha y, además, sabemos que tenía varias irregularidades. Una de ellas, que faltaba el pliego por el que se subrogaba a los trabajadores que estaban prestando sus servicios en esas instalaciones. Pero nosotros consideramos que es un tema lo suficientemente serio como para tener un profundo debate sobre qué tipo de instalaciones municipales queremos tener y cómo queremos que sean gestionadas. Primero, no entendemos por qué estas instalaciones deportivas de la Fortuna son las únicas que son gestionadas de manera privada en el ayuntamiento, en el pueblo de Leganés. Pensamos que es un acto que discrimina a los ciudadanos y a las ciudadanas de este barrio de la Fortuna, a los que todos acudimos en las elecciones, pero luego se les abandona en este tipo de cuestiones que, para nosotros, son muy, muy serias. A nosotros no nos gusta la subcontratación de los servicios municipales, porque pensamos que van en detrimento de los derechos de los trabajadores, por un lado, y del servicio a los ciudadanos, por otro. Prueba de ello es que estas instalaciones no abrieron cuando tenían que abrir, esta piscina no abrió cuando tenía que abrir en el verano, porque no se habían planificado de manera correcta las obras que había que realizar. Pero, además, es que en este caso no tiene ningún sentido esta subcontratación, porque en estas instalaciones el mantenimiento lo lleva el ayuntamiento, la limpieza la lleva el ayuntamiento y lo único que hacemos es prestamismo laboral. Lo único que pone la empresa es mano de obra. No hay ninguna maquinaria que aporte la empresa. No hay ningún conocimiento técnico que no se tenga en el ayuntamiento. No hay ningún tipo de cualificación especial que no tengamos en el ayuntamiento. Entonces, no entendemos desde ningún punto de vista por qué el ayuntamiento no aborda la gestión propia de este servicio, como, además, a ellos… Bueno, pues es igual que con la ley de memoria histórica, ¿no? Que sí, que sí, que sí, pero que no, que no, pero que sí, pero que no, pero que Rita, que dónde está. Entonces, nosotros lo que planteamos es que haya un debate serio sobre esta cuestión y que se retorne a la gestión pública, porque es mucho más eficaz, es mucho más barata y, además, está exenta de los chanchulleos que hay en este tipo de servicios. Es decir, nosotros tenemos la sensación de que este tipo de servicios se analizan y le viene bien buena a determinadas personas para colocar a hijos de determinados concejales en su época de un bando, luego del otro a… En fin, este tipo de cuestión que a nosotros nos parece lamentable y que tienen que cambiar más temprano que tarde. Solicitamos al señor Santiago que piense de manera racional cómo tiene que ser gestionado este servicio y le solicitamos que actúe en consecuencia después de hacer planteamientos racionales. Está más que demostrado que este tipo de servicios son mucho más baratos gestionados desde lo público que desde lo privado. Muchas gracias. Bueno, no sé dónde lo tiene usted demostrado eso. Yo no he visto ningún estudio que lo avale. Pero, bueno, en cualquier caso, es verdad que es susceptible a un debate. Pero para eso hay que estar en el Gobierno. Entonces, yo le invito a usted, señor Muñoz, a que en la próxima asamblea que tenga Leganemos vuelvan a revisar su posición sobre la entrada en el Gobierno del Ayuntamiento de Leganés. Porque ese tipo de cosas las decide el Gobierno. Si usted está fuera, pues vendrá al Pleno, presentará muchas mociones, pero no va a decidir cómo se gestiona la piscina de la fortuna. En cualquier caso, tenemos una serie de corsés legislativos. Este ayuntamiento ahora mismo no puede contratar a todo el personal que quiera o que le pudiera gustar. Hay una serie de impedimentos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que limita a todas las Administraciones el número de trabajadores que puede contratar. Por lo tanto, no solo es un debate del Gobierno en sí, sino hay que tener las posibilidades reales, por un lado, de contratar más personal. Y en estos momentos hay poquísimas posibilidades de contratar nuevo personal. Por otro lado, hay que decir también que, si en algún caso se decide municipal algún servicio que en estos momentos está externalizado, todas aquellas personas que se contraten para cubrir esos nuevos puestos de trabajo se contratarán mediante un procedimiento de publicidad, mérito y capacidad. Es decir, cuando ustedes van a la piscina de la fortuna a contarle a los trabajadores qué es mejor ser un empleado municipal, les están engañando. Porque es verdad que posiblemente para ellos será mejor estar municipalizado. Pero lo cierto es que se tendría que presentar una oposición y nadie les garantiza que esa plaza va a separar a esos trabajadores. Le ganan a esos 17.000 trabajadores, 15.000 y pico trabajadores sin empleo, 40.000 que sí que tienen empleo. Y en el entorno le ganan 6.000 de trabajadores que se pueden presentar a esas plazas. Es decir, si en algún momento decidimos municipar ese servicio o cualquier otro, cualquier trabajador se puede que cumpla los requisitos de titulación, etcétera, se pueden presentar a esas plazas. Luego, si ustedes van y le dicen al trabajador «¿Quiere usted ser un trabajador municipal?», le van a decir que sí. Pero cuéntale en toda la verdad. Díganle también que si creamos una plaza como empleado público se tendrán que presentar a las oposiciones y las tendrán que aprobar. Y a lo mejor no aprueban ellos. Y si no aprueban ellos, se queda sin trabajo. Esa es toda la realidad del problema. Es decir, que es verdad que las condiciones laborales de un empleado público son mejores que las que tienen la contrata, pero cabe la posibilidad de que ese trabajador no apruebe la posición, apruebo aquí otro vecino, de aquí, de Getafe o de Madrid, o de donde sea, y se quede sin trabajo. Esa es la realidad. ¿Qué podemos hacer en estos momentos para garantizar la estabilidad en el empleo y las condiciones laborales de los trabajadores? Porque lo que vamos a hacer es volver a convocar en estos momentos, en los próximos días, el pliego de condiciones, que es verdad que se quedó sobre la mesa porque tenía algún elemento que a nuestro juicio no garantizaba un cumplimiento ajustado a la ley del servicio. Nosotros queremos que el nuevo pliego de condiciones garantice una vinculación de los trabajadores al convenio colectivo de actividades acuáticas, que haya una referencia concreta dentro del pliego de condiciones a un convenio colectivo y, en concreto, a las actividades acuáticas, que está un poco mejor pagado que el otro, el de actividades deportivas. Porque lo que queremos hacer es… No nos queremos olvidar los trabajadores de las contratas y lo que sí queremos es comprometernos a vigilar con mayor eficacia todos los contratos que tiene el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene un 80% todos los servicios municipales, el 80% están gestionados por empleados públicos y un 20% aproximadamente a través de contratas. Lo que queremos en esta legislatura es implicarnos más en el control de las contratas y implicarnos más en el cumplimiento de las condiciones laborales y los convenios colectivos de cada una de las contratas. Ese es nuestro compromiso y eso sí que es algo tangible. Contarle a los trabajadores de la contrata que van a ser empleados del ayuntamiento pasado mañana es engañarles. Tiene usted la palabra, señor Muñoz. SEÑOR MUÑOZ. Señor Yolente, lo que yo creo que es engañar es la exposición que acaba de hacer usted ahora mismo. Si lee literalmente, dice «Defendemos el retorno a la gestión pública de los servicios públicos externalizados y o privatizados, la necesidad de preservar y mantener la estabilidad en el empleo de los derechos laborales, el respeto a los criterios de acceso al empleo público, hay que leerse los papeles, y la negociación con los sindicatos en todos los procesos y que las medidas adoptadas gocen de suficiente seguridad jurídica para no crear problemas laborales en el futuro». Hay que leerse los papeles, señor Yolente. A mí me preocupa que el alcalde de Leganés esté gestionando esta ciudad sin ni siquiera leer las cuestiones hasta el final. Mire, le voy a explicar una cosa. Usted va contra corriente. Es verdad que en los años ochenta se puso de moda a privatizar. Los liberales estos a los que usted tanto critica les convencieron a vosotros, los del Partido Socialista, que la gestión privada era mejor que la pública. Pero hoy, en toda Europa, en todos los ayuntamientos, se está volviendo a remunicipalizar la mayoría de los servicios. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que son más eficaces y más baratos. Mire, en el Reino Unido, 80 de los 140 municipios han vuelto a ocuparse, han vuelto los servicios de recogida de basura, reciclaces, limpieza de calles, de viviendas, etcétera, 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 han vuelto al sector público. En Finlandia, igual, lo mismo es lo mismo. El ayuntamiento de París ha vuelto a remunicipalizar los servicios del agua y energía. Es decir, que va usted contra corriente. Y, además, miente descaradamente cuando dice, cuando intenta hacer ver que es imposible técnicamente. Hay fórmulas, distintas fórmulas que podemos ensayar. Podemos ensayar que estos servicios se presten a través de empresas como el Ensule, por ejemplo, y así le damos utilidad, no solo a los negocios de los colegas. Y, además, a nosotros nos gustaría que nos explicara por qué los pliegos, las empresas que hacen los pliegos, tienen tanta capacidad de influir en los sucesivos ayuntamientos. Usted está hablando del convenio. Usted sabe que en este convenio hay un conflicto colectivo interpuesto. Sabe que veníamos de otro convenio, que cambiasteis el pliego, que se cambió el pliego, porque los que gobernaban en ese momento preferían beneficiar a la empresa antes que a los trabajadores. Usted sabe que es radicalmente cierto que este servicio, estos trabajadores, nosotros no les hemos prometido que se van a quedar con la plaza. Sabe que no es verdad, porque lo que hemos hecho ha sido entregarle la moción que hemos presentado. Usted está mintiendo descaradamente, está manipulando y no quiere asumir su función. Su función es gestionar lo público, no entregárselo a empresas de amigos. Además, nos gustaría que nos explicara cuál es la relación entre determinados técnicos municipales que están de baja, pero que han sido protagonistas en esto, y las empresas que se quedan con los servicios. A mí me da la sensación de que es una de estas empresas a las que tiene que colocar, que es próxima al PSOE y que tiene que darle los beneficios. Y se olvida de que usted está aquí para gobernar a los ciudadanos y no para dar negocios a empresarios. Estamos cansados de que aquí a los únicos empresarios que se beneficie son aquellos que no invierten absolutamente nada, que viven del dinero que le damos desde el sector público. Le recuerdo, señor Montoya… Le recuerdo que si vosotros y nosotros no continuamos las negociaciones fue exactamente por esto, porque usted no cree en la municipalización de determinados servicios, porque usted tiene compromisos con las grandes empresas, porque se alejan de los ciudadanos y se acercan a los que tienen intereses espurios en esta ciudad. Como supongo que no va a retroceder y va a continuar hacia adelante. Tendremos que presentarlo en el próximo plenario como moción. Fenomenal. Nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso con ninguna gran empresa. La empresa que gestiona el Deportivo de la Fortuna es una empresa del grupo ACS. Y yo al señor de ACS no lo conozco absolutamente de nada, ni tengo acciones ni en esa empresa ni en ninguna otra. Aquí no hay ningún chanchullo, aquí no hay ningún tipo de componente con ningún tipo de empresa, no hay ningún tipo de acuerdo con ningún tipo de empresa y el concurso se va a convocar en el boletín oficial del Estado y se va a poder presentar cualquier empresa que entienda que tiene capacidad para gestionar ese servicio. No sé qué problema tiene usted con la empresa. Ustedes se dedican a atacar constantemente a las empresas, a todas. Usted piensa que estaríamos mejor todos siendo empleados públicos de las Administraciones, pero es que es inviable. Es inviable porque ese modelo ya se ha probado en algunos países en el mundo y no funciona. Y lo cierto es que hay… Nosotros vivimos en un país de economía mixta en el que hay una parte de trabajadores que viven del sector público y una parte de trabajadores mucho más amplia que viven del sector privado. Atacar la empresa, porque sí que lo que usted hace todos los días es cargarse el tejido industrial y empresarial del país y generar más desempleo. Usted concretamente trabaja en una empresa privada, que yo sepa. Entonces, no sé por qué se dedica a atacar todos los días a las empresas. En las empresas hay, como en todos los sitios, gente buena y gente mala. Pero el general empresario es un señor que invierte sus beneficios en generar más empleo y más recursos para el país. Yo no le veo ningún problema. Si alguien comete un delito, para eso está la justicia, pero atacar constantemente a las empresas, atacar constantemente al sector privado, pues de verdad, yo no sé usted por qué le tiene tanta inquina cuando la empresa privada le da a usted de comer todos los días, hasta hace cuatro días. No sé por qué le tiene a usted tanta inquina. Nosotros no engañamos. Mire, yo me he reunido con los trabajadores, con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores. Y lo que me cuentan es que ustedes van allí a agitar a los trabajadores y a contarles una mironga. Y es, tranquilos, que vais a ser empleados municipales. Y a ustedes no le cuentan que para ser empleado municipal hay que aprobar una oposición. Y eso no se lo cuentan ustedes. Entonces, les están engañando. Y eso es generar un conflicto donde no lo hay. Muchas gracias. Y pasamos a la parte de… Aunque son ya las doce y pico, vamos a continuar un poquito más. Oye, oye, tengo otro turno. No, cierro yo, que soy el interpelado. Perdona. No, no, pero solo hablo una vez. No, no. O sea, ya has intervenido dos veces y otras dos. Pero oye, algo así, lloradente. A ver, Fran, perdona. Has intervenido dos veces y otras dos, que es lo que dice el reglamento. ¿Sí? Como en todas las interpelaciones que hemos hecho en el día de hoy. Una primera intervención del interpelante, una segunda del interpelado, una tercera del interpelante y una cuarta del interpelado. Es lo que dice el reglamento. La próxima vez, deje algo para el señor Recuenco. No, pero un minuto, señor Muñoz. Un minuto. Pero, señor Muñoz, un minuto que son las doce y diez y nos quedan rojos y preguntas. Señor Muñoz, un minuto, por favor, venga. Quiero decir que a mí no me da de comer mi empresa, sino me da de comer mi trabajo. A usted, no sé cómo lo hace. Segundo, no estamos hablando de tejido industrial. Que no estamos hablando de un empresario que venga aquí, invierta dinero, arriesgue su capital y de trabajo y consiga ganar dinero. Que no es eso. Que estamos hablando de especuladores. Tercero, miente usted descaradamente cuando dice que es una empresa del grupo ACS en exclusiva. Porque hay dos empresas. Es una UTE. La otra es la de su colega. En fin, que es un despropósito. No, perdóneme, perdóneme. De mi colega no, que yo no... Es que, de verdad, o sea, es que si me va a insultar, entonces no intervenga. Vamos a ver. Hay una empresa que termina contrato y convocamos un concurso. Yo no sé quién va a ser el adjudicatario. Yo no tengo ningún colega, ninguna de esas empresas, porque yo no conozco a nadie. Perdóneme.